Capítulo 719 Rey venenoso, ¿quién es? Preguntó César con tono sombrío. Oh, es sólo un tonto gamberro, explicó Rey venenoso enseguida. Entonces gritó, traiganlo y enciérrenlo. Sin dudarlo, Ubaldo y los demás se adelantaron para agarrar a Jaime y sacarlo a rastras. Jaime forcejeó de forma frenética, dando muestras de que parecía haber perdido toda su energía marcial. Suéltenme. Lilia es mía. Siguió gritando a todo pulmón, pero nadie le hizo caso. Momentos después, Ubaldo y los demás lo arrastraron. Cuando César no percibió nada raro, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Parece que muchos otros se han enamorado de la señorita Lilia. Ah. Señor Saldaña, ¿cómo van a ser comparables a ustedes esas patatas fritas? Tres días después, me aseguraré de que Lilia esté bien vestida antes de esperar su llegada. El Rey venenoso sonrió con alegría. Aparte de él, sólo unos pocos miembros de Ciudad Mapple sabían que Lilia había nacido con la aptitud de embrujar. De ahí que siguiera callando ante César. Ja, ja, ja. Será mejor que vuelva ahora para los preparativos necesarios. Por favor, discúlpenme. César se levantó y saludó con respeto a Rey venenoso. Hasta luego, señor Saldaña. Tenga la amabilidad de salir, respondió Rey venenoso con cortesía. Una vez que César salió de Ciudad Arce, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras murmuraba triunfante. Ja. La aptitud para embrujar es sin duda impresionante. Mira cómo ese tonto está embrujado por la técnica de seducción. Después de absorber la energía de fuerza vital de Lilia más tarde, podré alcanzar el nivel de un gran maestro de artes marciales. Mientras tanto, Lilia estaba en ascuas. Sus manos estaban entrelazadas, pues temía que Jaime no fuera capaz de aguantar cuando las criaturas venenosas de la sala le atacaran. Aunque la destreza en el combate de Jaime no se había visto afectada por el polvo de disipación, todas las criaturas venenosas de la sala eran mortales. Por ello, Lilia estaba muy preocupada porque no podría resistirlas durante mucho tiempo. Pronto, Ubaldo y los demás regresaron y pusieron al día a Rey venenoso. Rey venenoso, hemos encerrado al mocoso en la habitación. Ahora está chillando dentro, pero nos preguntamos si podrá aguantar siete días. No importa si lo puede soportar. Mientras pueda superar mi etapa actual y convertirme en un gran maestro de las artes marciales, no habrá ningún problema, aunque no pueda cultivar al Rey cadáver con éxito. Rey venenoso sonrió con placer. Rey venenoso, ¿no duda de que César Saldaña sea digno de confianza? ¿Por qué necesitan convencernos de que no saliemos con ellos si en estos días han ido adquiriendo protagonismo poco a poco? Por no hablar de que todavía tienen su agua mística del manantial mágico. ¿Será que no está pensando sólo en casarse con la señora Lilia? Preguntó Ubaldo con recelo. De alguna manera, intuía que algo no iba bien. Ja, ja, ja. ¿Crees que me dejaré engañar con facilidad por él? Sin importar qué tipo de motivo ulterior tengan, haré que Lilia lo engañe con la técnica de seducción después de que se casen. Poco a poco irá abriendo una brecha entre él y su padre, haciendo que se vuelvan el uno contra el otro. Cuando la secta Empiria sea un absoluto desastre sin la guía de su líder, acabará cayendo en nuestras manos. Rey venenoso soltó una carcajada. Sus ojos brillaban con total expectación, como si ya estuviera en la cima de la montaña donde se encontraba la secta Empiria. Rey venenoso, tú sí que eres nuestro rayo de esperanza. Ubaldo y los demás le mantearon con premura. Lidia, no tienes permiso para salir de Ciudad Mable estos días. Quédate en casa de forma obediente hasta que acabe con la secta Empiria. Para entonces, seguro que mejoraré tu destreza. Rey venenoso trató de tranquilizar a Lidia. Anotado, padrino. Lidia no se atrevió a replicar ni a ir en contra de su voluntad. Todos ustedes deben vigilarla. No dejen que se escabulla. Lidia instruyó Rey venenoso a Ubaldo y a los demás, temiendo que Lidia huyera en cualquier momento. En consecuencia, Lidia no consiguió comprobar el estado de Jaime, ya que ni siquiera pudo salir de su habitación. Mientras tanto, docenas de criaturas venenosas corrían de un lado a otro en una habitación cerrada de Ciudad Mable. La habitación estaba muy oscura y un gas tóxico la impregnaba. La habitación está muy oscura y un gas tóxico la impregnaba.